¿Qué onda YouTube? Somos la familia Tech y esto será el video para el giveaway de Navidad que vamos a estar dando un IPO Chaffle y eso va a ser en Diciembre 18 que va a caer un domingo y lo vamos a estar haciendo en vivo por JustinTV. Bueno les voy a explicar un poquito más de las reglas, si no saben de este giveaway en Mr. Amigo Tech nos unimos bastante de la comunidad de gamers y de tecnología para darles un poquito de ustedes por todo lo que hacen ustedes, entonces vayan a revisar este video, pueden ir a participar a los demás giveaways, no se tienen ni que suscribir está súper súper bien y queremos que vayan a ver eso porque también se va a estar donando a una buena causa en este video de Mr. Amigo Tech por dar un like, entonces vayan a ver este video, pero ya que estamos acá aprovechen a meterse aquí por Life of Shuffle que va a estar regalando la esposa Tech en el canal de la familia Tech, lo único que tienen que hacer es comentar en este video con S de Shuffle, espacio, guión, espacio, su comentario cualquiera lo que sea y el 18 de el domingo diciembre, pero ya lo dije todo atravesado vamos a estar rifando en vivo por JustinTV, entonces esperen eso, solamente eso, una cosita más les deseamos una feliz navidad una feliz navidad, que la pasen junto a su familia, que feliz año nuevo, feliz navidad esta otra vez también, pero ustedes comprenden bueno, los dejamos con ellos, se cuidan, no coman mucho en esta navidad y que todos sus deseos se les hagan realidad en el 2012 se cuidan, bye